Ya se acordarán ustedes que en los últimos días Gustavo Petro ha remetido en contra de Javier Milei, el candidato a la presidencia en Argentina por el Partido Político La Libertad Avance. Gustavo Petro como buen izquierdista, como buen integrante del foro de Sao Paulo, tiene a Javier Milei con una muy mala connotación, lo ha comparado hasta con Adolf Hitler. Pues todas estas formas de actuar son Hitler multiplicado en diversos escenarios, se dicen fascismo a eso, pero cuando se dice fascismo se está tratando de alinderar como si se tratara de cosas iguales, una ideología con otras y otras y por tanto el fascismo es tolerable, no es una ideología, es un crimen. Lo que hay allí son criminales que ascienden al poder, son psicópatas. Pensar que un ser es inferior a otro por su color de piel no es un asunto de pensamiento de ideas o ideología, es un asunto de seres criminales. Solo por el hecho de que el propio Javier Milei no comparte sus ideas socialistas, izquierdistas, empobrecedoras. Javier Milei siempre ha sido uno de los más acérrimos detractores de estas ideologías nefastas que donde quiera que se apliquen generan miseria. Gustavo Petro cae en la falacia argumentos a Hitlerum, en donde su única intención es reducir todo a que si Hitler lo decía o si Hitler actuaba de tal forma o si a Hitler le gustaba tal cosa, entonces quiere decir que usted es como Hitler y por lo tanto su argumento o lo que usted diga y haga no vale. Ya le he dedicado un video completo a esto que les estoy diciendo anteriormente, lo pueden ir a ver a mi canal de YouTube, pero lo que podemos ver ahora es que el propio Javier Milei le ha respondido a el presidente guerrillero que tenemos al día de hoy, Gustavo Petro. A diferencia de Gustavo Petro, Javier Milei nunca ha militado en un grupo guerrillero, nunca ha utilizado las armas para agredir al pueblo argentino, nunca lo fue y está en contra directamente de eso. Nunca se ha sentado a negociar con criminales y bandidos, nunca le ha dado beneficios a especiales a bandidos, tampoco ha recibido plata de narcotraficantes y paramilitares. Javier Milei hasta el momento se mantiene al margen de la casta política de la Argentina y esto es lo que ha prendido las alarmas en el gobierno de Gustavo Petro, en todos los izquierdistas en el país y en toda la izquierda a nivel regional, por una razón y es que Javier Milei está encendiendo una llama que puede estar escondida en cada una de las naciones de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque nos están queriendo acostumbrar, como pasa con Colombia, ha pasado en toda la región también, de mandatarios totalmente izquierdosos que intentan aplicar ideas nefastas que generan miseria. Pero también nos han querido acostumbrar a gobiernos tibios de centro derechita cobarde. Esto lo menciono de forma clara y contundente, porque una derecha con principios de verdad reactiva y radical en sus principios es posible y Javier Milei es la vida muestra de ello. Si el proyecto político radical de Javier Milei ha sido exitoso y lo colocan como la primera fuerza política en la Argentina, quiere decir que esto podría también pasar porque no en Colombia y por eso al día de hoy Javier Milei le ha respondido a los ataques que le ha hecho de forma incesante el guerrillero que tenemos como presidente Gustavo Petro, que ya lo ha hecho también en unas alocuciones en los últimos días, pero el propio Javier Milei le ha respondido de una forma brillante, brillante a el terrorista que tenemos al día de hoy como presidente. Escuchemos sus palabras. Hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches desde las 8 pm estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí en vivo y en directo, así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les notifique. No siendo más que continúe este pedazaco de video. La fe es uno de ellos. Cuéntame, ahí habló, mira vos, el presidente de Colombia, ¿no? Gustavo Petro habló de, te relacionó con Hitler. Muy bueno, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. A mí de un socialista no me sorprende nada. Petro es Foro de San Pablo. Volvemos a esa parte que me parece demasiado importante, le voy a quitar la velocidad porque está a 1.25 y lo voy a volver a colocar desde el principio. Con Hitler. Ajá. Muy bueno. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. A mí de un socialista no me sorprende nada. A mí de un socialista no me sorprende nada, dice el propio Javier Milei para Radio Continental. Esto fue hace un día. Petro es Foro de San Pablo, grupo Puebla. O sea, esos son parte de la decadencia y a esos los liberales les molestamos mucho porque los dejamos en evidencia. Bien, importante. Esas fueron las palabras que le ha dedicado Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, la fuerza política más importante que tiene al día de hoy, el país futbolero. En donde lo único que ha hecho es decir, bueno, es que esto yo lo espero por parte de alguien que milita en el Foro de San Pablo. Alguien que milita en estas ideas que lo único que traen es miseria. Entonces, para él, yo soy una amenaza. Lo que realmente le tiene miedo el propio Gustavo Petro es a esto que ustedes están viendo en pantalla. La libertad avanza compuesta por Javier Milei y Victoria Villarruel. Están en este momento encabezando las encuestas muy por encima de Sergio Massa y muy por encima de la centro derechita cobarde que representa juntos por el cambio de Patricia Valrich. Realmente lo que ha demostrado Javier Milei es que una derecha con principios, con valores radical, no, radical, no tibia, no que quiera negociar un gran acuerdo nacional con un gobierno, no que quiera pasarle los cuatro años a Gustavo Petro muy felices y contentos diciendo que si le va bien a Petro nos va bien a nosotros. No, ese tipo de centro derechita cobarde en Argentina la gente ya no la quiere. Esperemos que aquí en Colombia optemos por esta misma línea. Tomemos el caso y lo que nos está mostrando el propio Javier Milei como un ejemplo de que la tibieza en nuestros políticos de oposición no sirve para nada. Debería ser expulsada nosotros no debemos permitir a políticos tibios no, no debemos permitir políticos radicales en principios que no se sienten a negociar con bandidos y Petro nos llama a un gran acuerdo nacional. No permitamos que los líderes de la oposición del centro democrático y todas sus cabecitas nos llamen a sentarnos a negociar el gran acuerdo nacional o cambio radical. También que nos llamen a sentarnos a negociar con el presidente Gustavo Petro, el gran acuerdo nacional. No, no, para generar una paz total. No, no y no. La prensa le llamó paz total. A mí el nombre no me gusta, pero ese ya es el nombre con que quedó. Yo espero que la gente en serio esté conectada, sintonizada con esto que les estoy diciendo. Y ya el propio Javier Milei se los ha dicho de forma directa. De hecho, voy a buscar el tuit. Lo voy a buscar ya porque lo debo tener por aquí. Sumamente importante, sumamente importante porque creo yo que esto debería ejemplificar de una forma clara y contundente. ¿Qué significa ser una oposición? ¿Cuál debe ser nuestro espíritu de opositores? Bien, ¿en qué nos vamos a diferenciar con esa centro derechita cobarde? Que lo único que hace es intentar negociar con el establishment. Es necesario que todos nosotros realmente aprendamos de esto. Fíjense nomás las palabras de Javier Milei. Dice, si el kirchnerismo, que es de la izquierda allá en Argentina, propusiera liberar presos, lo que hay que hacer es rechazarlo de cuajo, no negociar cuantos. El día, dice, él está hablando directamente a Juntos por el Cambio, que vendría a ser el Centro Democrático aquí en Colombia. Él está hablando es al Partido Cambio Radical de Argentina y le dice, el día que entiendan este concepto básico serán una verdadera oposición. Eso es lo que significa ser una verdadera oposición. Rechazar de cuajo lo que ellos desde el gobierno, desde el establishment, están intentando imponer. Bien, de cuajo se debe rechazar. El día que entiendan este concepto básico serán una verdadera derecha. Bien, importantísimo. Volvemos. Una nueva encuesta realizada luego de las PASO por la consultoría opinaya anticipa cómo sería el escenario de las elecciones generales del próximo 22 de octubre en su análisis. Planteó tres casos de segunda vuelta con los principales candidatos y quienes lo ganarían y reveló otros datos como la imagen de varios políticos y las principales preocupaciones de los votantes. En primera instancia averiguó cómo están encaminados los candidatos de cara a las elecciones generales ante la pregunta si el próximo domingo fueran las elecciones a presidente, ¿a quién votarías? Un 35% optó por Javier Milei. Un 25% por Sergio Massa, que es actualmente el ministro de Economía de la izquierda de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, que fue envuelta en este caso de corrupción conocido como el caso Vialidad. No se nos puede nunca olvidar. Bien. Y Patricia Valrich, que es de la centro derechita cobarde, juntos por el cambio de Macri, que vendría a ser el centro democrático, el cambio radical de Argentina, ¿bien? Sacó un 5%, un 23%, ¿no? Un 23%, señores. O sea, esto es realmente un número escandaloso. No es ni siquiera la segunda fuerza de oposición, a pesar de no ser gobierno actualmente. O sea, el ejemplo que nosotros debemos aprender, debemos optar, comprender y ejercer a profundidad es que una derecha tibia no sirve, no sirve, señores. Solamente sirve para entregarle el poder a la izquierda y para que se atornillen al poder. Caso Colombia. Caso Colombia. 2023. ¿Bien? El llamado a la acción. Abramos los ojos. Despertemos. ¿Bien? Aquí nos podemos dar cuenta. ¿Bien? Los morados. La libertad avanza. Encabezado por Javier Milay. 35%. ¿Bien? Probablemente los números de Javier Milay sean aún mayor. Aún mucho mayor. Y desde Colombia, todo mi apoyo a Javier Milay. Aquí podemos ver mejor, ¿no? Una imagen, una fotaza, señores. Una fotaza. Viendo a un candidato que, bueno, se le podrán cuestionar una y millón cosas. En serio, se le podrán cuestionar bastantes cosas. Pero hay algo que no se le puede cuestionar. Y es que siempre ha dicho lo mismo desde que comenzó. Es una persona que ha sido leal a sus ideas. Una persona que ha enfrentado al establishment, así como J. Fernández. Y lo sigue enfrentando al día de hoy. Dona su propio salario. O sea, ¿en serio? ¿Qué más coherencia? Porque es que él es diputado. Y ha donado desde que llegó todo su salario. Esto demuestra la coherencia del propio Javier Milay que ha estado en contra de vivir a punta de chupar la teta del Estado. O sea, 10 de 10 con Javier Milay. Y aquí podemos ver, ¿no? Otra encuesta. Exclusividad por Santa Fe. Doxa Data 0109. Milay 36.8%. Patricia Valris con un 29.7% y Masa con un 26.6%. Bueno, realmente impactante el crecimiento exponencial de Javier Milay. Mi llamado, en serio, para la gente que está viendo este video y que verá este video posteriormente, es que entendamos que una verdadera derecha de oposición radical fuerte es la que puede triunfar en Colombia. Porque la gente en Colombia es radical en sus principios y en sus valores. No quiere negociar a cuántos policías vamos a permitir que se maten por año. No. La gente en Colombia quiere que a los policías y a los militares no se les mate. ¿A cuántas personas vamos a permitir que el ELN secuestre? No. Cero. Cero. Eso es algo que no se puede negociar. Bien. Hasta que entendamos esto, vamos a empezar a hacer una oposición radical fuerte y seria en este país. Muchas gracias a las personas que se han conectado hasta esta hora. Recuerden dejar su me gusta. Unirse a mi canal de YouTube. Eso lo pueden hacer también aquí, dándole, picándole al botón de unirse. Yo les agradecería mucho que también lo hagan. Se pueden unir a mi Patreon. En la descripción del directo podrán encontrar toda la información. Gracias en serio por todo el apoyo y no me voy sin antes mandar un mensaje a las personas que me han apoyado a través de NEC y David Plata, por Patreon. Bien. A todos ustedes porque es que gracias a ustedes es que yo me puedo financiar. Como les digo, yo no recibo plata de ningún político, de ninguna ONG, de ningún partido político, pero es que yo aquí le doy palo a todos. Porque a mí lo que me interesa es hacer patria, defender a este hermoso y bello país que, por cierto, desde septiembre se siente que viene diciembre. Y en Colombia la Navidad se siente muy bello, hermoso, como en ningún otro lugar. Así que defendamos este país tan hermoso, tan bello. Y bueno señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno señores, ahora sí, no siendo más, ¡se cuidan!